Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Diputado Walter Hans, muy buenos días, gracias por recibirnos. Preguntarle y consultarle sobre este intento de continuar o este proyecto de continuar con la financiación justamente que se recibe en parte de educación, pero sin las condiciones que se rechazan o que la mayoría de la comunidad o del país rechaza en cuanto a las instrucciones educativas que tienen políticas que no son de nuestras culturas, por así decirlo. Bueno, la Unión Europea ofreció al Paraguay una donación de 30 millones de euros para aplicar a la reforma educativa. En ese convenio existen cláusulas de imposición de algunas teorías que se contradicen con lo que los paraguayos tenemos como cultura tradicional. Por eso nosotros los diputados rechazamos ese acuerdo, porque entendemos que la pérdida de la patria potestad, por ejemplo, va a ser la patria potestad, el derecho que tiene el padre de inculcarle sus valores y tener la potestad de educar a sus hijos. Se pierde, o sea, perder el control sobre la educación de los hijos, sobre, digamos, la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. Eso es un valor histórico ancestral de los paraguayos. Entonces nosotros dijimos, no, estas condiciones no podemos aceptar, por eso rechazamos. Desde la Unión Europea hay ahora unas conversaciones que están adelantadas en el hecho de que se pueda modificar, agregar una adenda, se llama eso, a este convenio, y eliminar aquellas condiciones que querían imponernos para que nos den ese dinero. Eso está ahora en estudio, vamos a ver cuál es la propuesta final y si se puede modificar eso y que sea el Paraguay, a través de sus autoridades, las que dispongan cómo aplicar el dinero sin, digamos, incidir en la educación propiamente hecha de los niños, nosotros estamos muy de acuerdo, ¿verdad? No estamos en contra de recibir donaciones, no estamos en contra de aceptar colaboraciones, pero queremos mantener la autonomía y la independencia del Paraguay en cuanto a nuestra educación. Recibimos muchísimos mensajes de gente que es nuestra mandante, ¿verdad? La ciudadanía, padres de familia, directores de escuelas, presidentes de cooperativas, absolutamente en contra de esto que nos querían imponer. Si ese dinero va a ser entregado sin condicionamientos, sin, digamos, lecha chica, como se dice, que se tiene que aplicar, nosotros estamos gustosos en aceptarlo. Ahora, ¿esa tratativa dónde se hace y, bueno, quiénes son los que coordinan estas acciones y donde finalmente se dará una resolución, seguramente en poco tiempo? Bueno, nosotros, por trámite parlamentario, hoy este acuerdo está en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores es la que tiene la potestad de ratificarse o de rechazar. Si hay algún acuerdo y alguna adenda que se agregue, va a tener que aprobar senadores y después volver a diputados. Por ahora va a haber la semana que viene un conversatorio, una reunión con los representantes de la Unión Europea y después, de acuerdo a eso, vamos a ver cuál es el trámite que se va a seguir. Pero en este momento está en la Cámara de Senadores.